Porque lo que sí te digo, no nos podemos dividir. Lo que sí te digo, la única victoria que tenemos nosotros como comunidad es el muro rojo republicano que hemos logrado. En una elección que está premiada de irregularidades, en el que no se sabe nada, logramos la comunidad cubana recuperar tres asientos en el Congreso en el Estado de la Florida. Voces cubano-americanas, voces que van a hablar por nosotros. Recuperamos tres asientos que se habían llevado los demócratas. Y recuperamos la Florida. Y no es que la recuperamos por cualquier cantidad, la recuperamos por cerca de 500.000 votos más que en elecciones anteriores. Yo quiero que usted sepa y quiero que vea las gráficas y quiero que vea lo importante, lo importante de lo que hemos conseguido como comunidad. Fíjese si es importante que si ganaron los demócratas esta elección, los demócratas no pueden hacer ningún tipo de relaciones con la isla si no cuentan con nosotros como bloque, caballero. Y quiero que lo tengan claro. Porque somos un muro rojo en Miami-Dade. Y este muro rojo, todos estos 500 y pico mil votos, señores, estábamos votando a favor de la administración Trump porque estábamos votando a favor de que no se suavicen las sanciones en contra de la dictadura cubana. No hay presidente electo ni por democracia ni por fraude que pueda pasar por alto esta muralla roja. Hemos ganado tanto en la Florida. Hemos ganado tanto como comunidad. señores, eso no está en duda. La victoria en la Florida es apabullante a favor del partido republicano y apabullantemente negativa en contra de los demócratas. Perdieron, pero perdieron y están muy preocupados. A mí me mandaron varios mensajes los demócratas el fin de semana. Ale, pero mira, pero piensa, tú estarías dispuesto a trabajar por Cuba Libre con la administración demócrata. Yo por Cuba Libre estoy dispuesto a trabajar con todo el que pueda tomar decisiones. Pero no puede estar sobre la mesa ninguna condición ni de negociar con el régimen ni de regalarle a los militares y a la cúpula castrista ningún beneficio. Sea quien sea el que gane. Mire las zonas ya más cercanas, más delimitadas, Westchester, caballero, 67.85% a favor de Trump, a favor de que se mantengan las restricciones a la dictadura cubana. Hayalía, 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 66.98% de la comunidad cubana a favor de que se mantengan y que se intensifiquen las restricciones hacia la dictadura cubana. Ustedes están viendo y hayalía. hayalía, 66.22% a favor de Trump y a favor de que se mantengan y se intensifiquen las restricciones en contra de la dictadura cubana. Usted se da cuenta si las elecciones fueran solamente en la Florida hubiéramos ganado pero de sobra este programa lo hacemos desde la Florida y lo hacemos dirigido a la comunidad cubanoamericana. este programa ha logrado lo que no han conseguido los demócratas en años. Este programa ha conseguido lo que no han conseguido los republicanos en años. Mire para acá, mire cómo está el voto cubano ahí. Mire cómo está el voto por Trump, el voto republicano, el voto cubanoamericano. Eso lo hemos conseguido nosotros, ustedes y nosotros. Y no podemos sentirnos derrotados, señores. Hemos conseguido lo que no teníamos hace cuatro años atrás. Ya los políticos por estadísticas, ya con encuestas, con votos, con todo, con todas las pruebas en la mano, saben lo que queremos los cubanos americanos. Por eso es que se atacan. Mire los colores, miren los verdes, miren la cantidad de votos, miren la cantidad de votantes y miren todas las zonas verdes, claro y verde oscuro. Mírenlo ahí. Estamos hablando de cientos de cientos de miles de cubanos que salieron a votar y a votar por restringir a la dictadura cubana, por acabar con la dictadura cubana tal y como lo prometió la administración Trump. Esto no lo pueden pasar por alto ni los demócratas, ni los liberales, ni los del Partido Verde, ni los del Partido Republicano, ni los del Partido Remoto. Esto es un hecho y esto es una victoria. La Florida no está en disputa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué determinan las cortes. Vamos a ver qué demanda trasciende, cuál demanda es desestimada. Vamos a ver cuáles son las pruebas que tiene la administración. Vamos a verlo todo y vamos a estar arriba del barco de la administración Trump todo el tiempo porque no voy a saltar del barco tal y como me están solicitando algunas personas. No soy de los que saltan del barco porque las cosas no están saliendo como pensábamos. Yo estoy aquí hasta el final. Y si Ocasio Cortés me mete en la lista que me mete en la lista. No le tengo miedo. Y si me bloquean el programa transmitiré por OnlyFan y si no me dejan salir públicamente gritaré en una esquina con un altoparlante. No me importa. No me van a callar ni los demócratas ni los comunistas. Nadie me va a callar. No me gusta hablar de fraude. No me gusta hablar y afirmar absolutamente nada porque sí creo que es irresponsable de afirmar cosas que no han podido probarse. Por eso hablo de irregularidades. ni los demócratas.